Y para conciencia es su esencia, no lo confunda más con delincuencia, nosotros apoyamos el barrio y sacamos la cara por él sin usar la violencia Lo dice mi presencia, yo también tengo mis experiencias, pero creo que es mejor si le muestro como mar y no como matarás Nos tiramos cuando lleguemos a llevar Vamos a salir Ahí voy, señor Venga, a ver si tenemos que saber A ver si cae un par de ellos con nosotros aquí y los reventamos Yo voy a un test A un testito, un testito a coger armas del tiro Viene gente, viene un equipo Detrás nuestro Acá hay aquí con nosotros más o menos Vale, cae uno, un equipo aquí Acá hay un tío por el otro lado del pueblo Vale, van por allí Van por... Arriba tenemos una marca de números Y con los números yo te digo las... donde están O sea, está en número... para 30, ¿sabes? Yo te digo, está para 30 15 primero, su es vida, me interesa, ¿no? Eh, claro Son vida Mira, 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 ahí hay uno Ahí hay uno En... por 15, por 15 viene uno, ¿vale? Por 15 viene uno Por 20 Allí pues Por 30 Está fuera de la ciudad, viene para la ciudad Se dirige Y soy yo disparando Está en la roca de 15 Para tu izquierda Un poco para tu izquierda está Por el cerro subiendo Por el cerro subiendo Exacto Ahí, ahí Ya te va ubicando Te va ubicando cuando te digo Ahí, ahí Tíralo, tíralo Ese es tuyo Ya le estás dando Te estoy viendo dándole No tengo munición No tengo munición Vale, voy yo por él A rematarlo Vale, lo veo Está tocado, ¿eh? Sí, sí Ya está Ya cayó Perfecto Vale, pues Cayó esta insta Así que no tiene compañía Hostia, la... La... Un MP45, tío Mira, la... ¿La has visto cómo es? Hostia, la tormenta La tormenta Una, 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 una Una, una, una Una, una, una Corra, vamos Se nos emburimos Se parará, ¿no? Mmm... Mira, hay uno, ahí, ahí ¿Dónde? Está corriendo Está corriendo Delante de mí Vale, vale Lo veo Sigue corriendo Sigue corriendo No dispare No dispare Sigue corriendo Hasta que te libere De la tormenta Si se pela contigo Sí, sí, ¿no? Perfecto Es que... Es importante Que no tenga compañeros Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí Los puso por fuera Pero no sé dónde Vale, voy a provocarlo A ver si... Vale, lo veo, lo veo ¿Este saqueado o gateado? ¿Este saqueado o gateado? No 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 tomo Cúbreme Vamos... Vamos mal realmente De posición Pero bueno Vamos mal Posicionado Vale, si ves a alguien No le dispare Que yo llevo silenciado Con la M16 Y mira por 3 A lo mejor Me lo puedo cargar Sin llamar la atención Tenemos que ir de frente Tenemos que ir de frente Claro Tenemos que ir de frente No nos queda otro Y controlar los laterales, tío Por si ve algún equipo Corriendo igual que nosotros Vale, no está tan lejos Está ahí, está ahí Estamos cerca Del pueblo no sale nadie, ¿no? No Vale Ahí estamos ahí ya Ahí estamos ahí ya A ver dónde cae después Es lo que me preocupa Deberíamos ir para la costa Acercarnos para la Teresa Y así sabemos que por el mano No va a venir nadie, ¿no? Perfecto, perfecto Vamos por aquí por la Teresa Mira uno, uno, uno A ver Cayó La M16 con silenciado Es la que más me gusta Es la que menos ruido hace Es súper silenciosa Sí Porque es automática Es la M16 Pero automática Y esto que yo que le doy Al disparar sin querer Venga, vamos a avanzar Que nos coge la tormenta ahora En 30 segundos empieza La tormenta Tú ven te va que a que Vamos a coger la costa Que nos... Parante, parante Vamos a coger la costa Y así no nos cogen por las pardas Pero eso es lo que ha pensado Bien también, ¿sabes? Así que Ten cuidado No veo a nadie, tío Vale, pues avanzamos por la playa Para la playa A los muros que yo que intenta ir A los muritos Para coger cobertura Con los muritos Con la piedra En caso de pelea Siempre teme algo de cobertura Las de la izquierda No, las de enfrente, ¿no? Las de enfrente, dices tú Por eso tenemos que llegar al muro Ya estamos dentro de zona En el muro Munición de verde Yo voy bien de todo, tío Yo voy bien Yo necesito... Obertura ¿La de Mera Munición de siete? Sí, la gris No, la verde No, la verde no Venga, ya caen poco, ¿eh? Ya caen diez O sea, ocho Porque nosotros entramos en esos diez Mira, uno, uno aquí enfrente Aquí en... Doscientos noventa O ver Cayó Bueno Vale, ya nos hemos delatado Ojo Eso ya... Vale, tenemos que avanzar por la izquierda Por la izquierda Que es más lenta la tormenta Nueve con vida El murito, cobertura No te despegues de objetos que te hagan de cobertura Eh, eh ¿Quiénes? 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 ¿Me están dando, tío? ¿Me han dado, tío? ¿Me han dado? Yo tampoco ¿Por arriba, tío? No sé dónde me han disparado, tío Pero tengo que seguir avanzando A buscar la cobertura Vale Vamos, vamos ¿Y dónde me han dado, tío? Vamos por arriba, ¿no? Vamos por arriba Mmm... Vale, míralo Vale, uno menos Estaba ahí, tío Estaba ahí al lado En... En el pozo Estaba Ahí en el pozo Me gusta ir Ahí a cobertura Ahí a cobertura Eso es bueno Vale, encima tenemos zona, ¿eh? Vale, ahí, ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralo, uno, uno, uno ¿Por qué? En el callejón de 350 Le he dado un par de tiros Lo toco un par de veces En el callejón de 350, está Quedamos nosotros y otro equipo, ¿eh? Ya lo podemos ganar, ¿eh? ¿Puedo meterse aquí, eh? No, 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 no No, 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 no Estaba en altura A ver qué hace la zona Espérate que la zona diga Porque tenemos la altura y la zona Así que... Sí, 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 sí Defiende el Franco Tú el derecho Y yo el izquierdo Tú desde, ¿no? uno aquí derecho, veo una derecha aquí, uno abajo de su cosa, aquí. Me ha disparado, me ha disparado, me ha disparado, con Franco. ¿En qué? ¿En qué? Vale, lo veo. Me sigue disparando, cuarto derecho. Me ha agacho, me ha agacho. Vale, uff, 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 ven, 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 ven. Corre, corre, corre. Yo le he dado, eh, yo le he dado en la mosa, él también. O sea, él tiene que estar al cuadrado un toque, al cuadrado un toque. Vale, la zona nos favorece y todo. La zona nos favorece, tío, la zona nos favorece, esta la tenemos que ganar, tío. Esta la tenemos que ganar, tío. No tengo vida, eh, no tengo vida, eh. ¿No tienes nada para curarte? No. Toma, toma, cógete eso, cógete eso. Vale, lo veo. Bueno, cúbreme, que lo estoy curando. He cuidado con el Franco, eh. Le he dado otra vez, tío, le he dado otra vez, tío. Otra vez, que yo he engañado, tío. Que yo... Échete pa' para, échete pa' para. Ah, vale, vale, es que tiene la WN, es que tiene la WN, el perro, quillo. Vale, la zona nos favorece, tío. Tiene la WN, no me puedo asomar más, porque yo le doy a él y le quito menos vida, tío. Tú me dirás, espera. Espera, a ver. Yo le diría de pillarlo, es que tiene... déjame que pillarlo por ahí, vamos, vente, eh. Pero espérate que la zona... Mira, está en la izquierda, eh, en el murito a la izquierda hay uno. En... 335 hay uno, ten cuidado. Tío, pues no son equipos, lo sabes, ¿no? Que son dos Randy. Eso nos favorece. Allí en el murito de allí, de 340, cuidado, allí en 345. ¿Dónde? En el murito 345. ¿345? Sí, tú mira arriba. No, nada. Tú mira los números de arriba, y entre el 45 hay uno. Sí, sí. Vale, me disparo, no sé. Vale, no, no, va a salir por ahí, va a salir por ahí. Va a salir por ahí. Por fuerza tiene que salir por ahí. Por 345. Por... Por 345 tiene que salir. Por la tormenta, por fuerza. Si no ganamos la de 3, 2... Ganamos. Míralo. Ganamos. Jajaja. 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 Pero... Pero por eso te digo, porque tiene que mirar, tiene que tener atento a que desfavorece la zona. A él le desfavorecía la zona, tenía que venir para nosotros por fuerza, todo el rato. Por eso estaba en buena posición, me podía arriesgar a asomarme y que me tumbe, porque... Él tiene que venir. Y encima teníamos la altura, o sea... Nos ha venido, vamos. Jajaja. Jajaja. De lujo. Jajaja. Segunda partida a jugar, segunda gana. Jajaja. 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 Jajaja.